hoy vamos a aprender a usar la simulación dinámica con más efectos en 3d max vamos a maximizar este visor voy a darle clic aquí en el inferior derecho de la pantalla maximized before toggle ahora vamos a ver un ejemplo sencillo vamos a crear un cubo aquí en el primer botón create geometry standard primitives box clic izquierdo ahora vamos a ver un ejemplo sencillo clic izquierdo suelto el clic ahora hacia arriba clic izquierdo otra vez clic derecho termino vamos a ver un ejemplo muy sencillo vamos a crear un plano plane clic derecho termino otra caja clic izquierdo voy a cambiar el color y voy a activar el auto grid para ponerlo encima de esta caja tengo dos cajas y ahora voy a ser más grande éste me voy a la segunda ficha modifá y por último una esfera que izquierdo suelto el derecho termino voy a la herramienta mover que voy a hacer bueno que la esfera golpea mis cubos vamos a sacar para las simulaciones dinámicas usamos lo que es el motor de más efectos de clic derecho en un espacio vacío de barra de herramientas y aquí dice más efectos son los controles los comandos que están aquí en mi barra de herramientas ahora que voy a hacer voy a animar la esfera entonces activo auto aquí el botón lo voy a desplazar hasta el 60 el slider lo muevo en el eje y listo ya se creó la animación desactivo el auto aquí observen le voy a dar play ahí está ahora que voy a hacer bueno que esta esfera sea un objeto cinemático cinemáticos son los que tienen movimiento y los estáticos pues no entonces aquí en mi barra de herramientas de más efectos bar recuerden le di clic derecho aquí y dice más efectos tú bar bueno aquí está le doy a dar que ser celeste la 1983 por qué porque si yo uso el el dinámico el dynamic es para los que están estáticos entonces este es el caín matic ahí está ahora voy a elegir la caja y voy a hacer que se comporte como un dynamic, aquí está, set selected as dynamic rigid body el segundo también ahí está, y ahora este como un estático, set selected as static rigid body listo, ahora le voy a dar play y observen lo que pasa no pasa nada ok, aquí porque está start simulation without animation, le voy a dar click start, la primera la primera opción, start simulation listo, ahí está así de sencillo fue hacer la simulación recuerden aquí tienen, cuando vean un icono con una pequeña pestañita, bueno, denle click déjenlo apretado, y tiene más opciones entonces aquí está, start simulation ahora le doy play y listo, ahí reaccionan podemos alterar los parámetros de nuestros objetos por ejemplo, voy a seleccionar el primero, mi primer caja, aquí en la segunda ficha del command panel en la ficha modify bueno, tenemos lo que se agregó un modificador mass effects rigid body entonces aquí podemos cambiarlo a kinematic kinematic, recuerden es cuando tiene movimiento en este caso, bueno la animación previa de mi esfera ¿qué más? bueno, el tipo de déjenme ver bueno, estos son los presets para que se comporte de alguna de acuerdo a estos presets o bueno, podemos ponerlo en none y nosotros ajustamos aquí la densidad masa, etcétera, etcétera pues para que afecte nuestra animación claro está, ¿verdad? bounciness bueno, que tanto rebote dynamic friction ahí está, le vuelvo a dar play y se altera el comportamiento de nuestros objetos voy a seleccionar la de arriba para que no rebote y que tenga más fricción y mucha mayor masa ya que el de abajo tiene 681 y este tiene 60 le voy a poner 700 enter observen como va a cambiar ahí está ya no sale volando como hace rato incluso voy a aumentar también su densidad ahí está dynamic friction ahora sí ya vieron ya no sale volando ¿por qué? porque tiene más densidad y más masa bueno, son ajustes muy fáciles de hacer ahora shape type aquí abajo bueno elegimos el comportamiento aquí en pantalla bueno, es un primitivo pero para el simulador más effects puede tener una forma distinta en este caso aquí donde dice shape type bueno, le doy click puede comportarse como una esfera observen ahí dice sphere y aquí en pantalla puedo ver una esfera claro está que en este caso pues no conviene ¿verdad? pero es de acuerdo a sus necesidades puedo usar un box capsule ahí está la cápsula y tenemos distintos con cabo y comebacks ahora custom custom es de acuerdo a la forma del objeto en este caso bueno es un simple cubo pero si fuera un personaje o algo mucho más complicado por ejemplo un teapot entonces ahí sí convendría usar el custom para que se adapte a la forma de mi objeto pero consideren que bueno también le cuesta más trabajo a la a la simulación physical mesh parameters bueno podemos aumentar el tamaño de la malla de simulación ahí está observen en pantalla se puede apreciar como está que estoy aumentando los valores length width height y esa es mi malla de simulación observen voy a replay ya vieron rebota pero se queda en el aire ¿por qué? porque la malla de simulación como ya quedamos bueno está enorme entonces bueno simplemente hay que ajustarla otra vez box y ahí está es de acuerdo a la forma del primitivo entonces para eso sirve un custom shape type bueno custom ya que vemos que es de acuerdo a la forma del objeto y aquí physical mesh parameters de acuerdo a es la malla de simulación para aumentar su tamaño por si tenemos problemas de interpenetración ahora ¿qué otras fuerzas podemos tener aquí? bueno voy a agregar por ejemplo un que les gusta un viento wind aquí en el command panel primer feature create y aquí botón space warps aquí está space warps y aquí bueno forces en el rollout wind ahí está mi viento lo voy a dejar hacia arriba le voy a dar más fuerza voy a poner strength 5 ahora me regreso aquí y donde dice forces le voy a dar el botón add click al viento y aparece ahí y por último contact shell es este cuando colisionan objetos ok vamos a darle play ah bueno pero recuerden que pesa mucho entonces les voy a reducir su peso ahora sí le doy play y vean como ya vuela más incluso voy a aumentar el viento voy a poner aquí 50 incluso le voy a dar turbulencia le doy play y bueno salió volando entonces hay muchas cosas muy interesantes que se pueden realizar con esto agregando space warps y controlando nuestra simulación ahora que otra cosa podemos hacer bueno también podemos hacer que un objeto ya tenga también movimientos sin necesidad de aplicar una animación como en este caso bueno vieron que active mi auto key vamos a hacer este por ejemplo este lo selecciono recuerden ya era un dynamic aquí está un dynamic object ahora me voy hasta abajo donde anda aquí y initial motion bueno voy a darle un movimiento inicial en x aquí en x le voy a poner initial velocity le voy a poner 10 le doy play no se movió déjame que paso pa 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 speed ok tengo que darle velocidad este es el valor y este bueno hay que darle velocidad ahí está vieron como trató de moverse voy a aumentarla entonces es interesante todo lo que se puede hacer con este más effects cosas muy complejas este es un simple ejemplo vamos a ver otro que otra cosa podemos hacer bueno observen aquí ya quedamos que golpea etc ahora que quiero hacer quiero que hasta cierto frame ahorita se está comportando como un kinematic object aquí está kinematic pero podemos hacer que sucede que un objeto cinemático un kinematic afecta a un dinámico este es el dinámico pero un dinámico no afecta a un cinemático entonces podemos hacer que hasta cierto cuadro se comporte como kinematic y después que se comporte como dynamic vamos a hacerlo vamos a hacer aquí ok vamos a ver aquí el slider lo voy a mover resulta que golpea a mi caja en el cuadro vamos a darle click aquí next frame ahí está en el 24 entonces vamos a hacer que hasta el cuadro 24 se comporte como kinematic le voy a dar click aquí rigid body en la primera parte de mi rollout en la segunda ficha de modify aquí está rigid body until frame 24 24 que significa que se va a comportar como kinematic kinematic como kinematic hasta el 24 que es justo cuando golpea mi caja y después se va a comportar como dinámico observen la diferencia le doy click ahí está que sucede cayó si recuerdan le voy a desactivar esto le doy play se sigue ¿por qué? porque es la animación que yo le di pero ahora le voy a poner until frame 24 le doy play start simulation y observen como ya es afectado por mi gravedad incluso sería interesante hasta agregarle el viento aquí sin forces applied hasta abajo le doy forces le doy add y aquí está el viento ahí está voy hasta atrás le doy play y bueno ah pero creemos que hay que darle más fuerza al viento bueno ahí está forces strength lo voy a dar 10 ahora sí le doy play y ahí está reaccionó con el viento en el cuadro 24 donde se transforma en dinámico entonces bueno realmente es muy interesante todo lo que se puede hacer efectos de colisiones etcétera ahora vamos a ver otro ejemplo le voy a dar click aquí new don't save ahí está ahora que quiero hacer bueno voy a usar un un bípedo le doy click aquí systems la primera command panel la primera fecha create el último botón systems biped aquí está click izquierdo click derecho termino ahí está mi bípedo ahora que puedo hacer con el bípedo bueno puedo hacer que vamos a empezar con algo entretenido selecciono todo el bípedo y le voy a dar click aquí donde dice create dynamic rato le doy click y dice create dynamic listo aquí está mi indicador le doy play y observen bueno se cae ahora que vamos a hacer vamos a darle gravedad para las opciones de gravedad voy a darle click aquí al primero botón y aquí están los settings bueno por aquí anda direction and gravity le voy a poner aquí está menos voy a poner no gravity le doy play ya vieron se está contorsionando que cosillas podemos hacer ahí bueno se presta para muchas cosas puede ser vamos a hacer que algo lo impacte entonces le doy click aquí en la primera command panel feature create botón geometry hagan de cuenta un carro que le está atropellando este va a ser el carro ahí está vamos a hacerlo más grande length wide height ahí está y lo va a atropellar entonces simplemente le doy animación auto key que lo atropelle en el cuadro 30 lo desplazo para acá ahí está listo desactivo auto key estoy haciendo spanning con mi scroll del mouse lo dejo apretado y hace spanning y si no aquí con la manita aquí está pan pan ahí está pan y estoy haciendo zoom con el scroll del mouse clic derecho para salir del comando ahora que voy a hacer bueno el carro lo voy a volver un objeto cinemático aquí recuerden el mass effects o si no en su menú animation mass effects rigid bodies set selected as kinematic rigid body ahí está ahora sí le doy play se empieza a contorsionar mi muñeco y vean como lo golpea y lo avienta entonces bueno se apuesta para cosas interesantes como pues alguien atropellado que se yo ¿no? bueno es interesante claro esta que necesitaría piel pero bueno eso es lo de menos se le pone una piel luego haremos un tutorial de eso ahora ¿qué otra cosilla por ahí? vamos a borrar este ahí está vamos a ver cómo se contorsiona y bueno ahora ¿qué tal si quieren hacer que está en en el espacio no sé gravedad? bueno le damos aquí gravity by force pero hay que agregar una una fuerza entonces le damos aquí en el command panel aquí la el botón space warps width ahí está vamos a ver cuánto tiene de fuerza aquí en la ficha modify uno está bien le doy pick gravity oh tiene que ser gravedad sorry suprimo otra vez create por aquí anda gravity ahí está la voy a voltear o incluso puedo dar el valor ¿verdad? en vez de voltearlo bueno le doy aquí un valor menos x pero en este caso lo voy a dejar así uno y ahora sí pick gravity listo le doy play y observen cómo empieza a flotar entonces bueno no sé alguien en el espacio se presta para algunas cosillas interesantes voy a aumentar la fuerza de la gravedad strength ahí está es más voy a ponerle menos digo 100 ahí está le doy play y vean bueno sale volando entonces es mi ragdoll del tipo dynamic aquí está dynamic y como pueden ver puede ser impactado por objetos cinemáticos por otros objetos dinámicos o en este caso es afectado por la gravedad aquí en la ficha recuerden aquí está este botón settings y en la primer ficha dice si quito use ground collisions y se cae bueno cae en un piso imaginario use ground collisions y aquí dice directional gravity bueno yo puedo afectarlo x y z o si no gravity by force y ustedes ponen su campo gravitacional y le doy play y bueno se comporta de acuerdo a eso ahora vamos a ver otro ejemplo interesante voy a destruir este muñeco le doy a click remove drag dole ahí está ya no tiene el modificado como pueden ver voy a eliminar este ahí está ahora que voy a hacer voy a hacer una pelota command panel primer feature create geometry sphere va a ser una pelota según yo ahora la va a patear voy a ponerle aquí voy a apretar la tecla L left para el visor left se va a hacer mi balón lo voy a poner por acá ahí está está muy grande la segunda ficha radius aquí está segunda ficha modify radius ahí está el balón y que voy a hacer ahora bueno voy a click aquí perspective aquí click ahí está voy a hacer que la patee que haga un despeje verdad entonces bueno en este caso tengo que animar mi mi bípedo entonces lo que va a hacer me voy aquí en la ficha en el command panel ficha motion aquí está key info y voy a hacer el primer keyframe click luego en el cuadro 5 pues que lo haga para atrás y luego en el cuadro que les gusta 15 ahí me equivoqué ahí está listo ahí está la animación algo muy sencillo claro está voy a elegir este también le doy un click por acá ahí está ahí está ahí está y al pie también digo nada más porque se ve un poco más decente le doy click aquí set key en el cuadro 5 estoy moviendo mi slider que haga esto entonces ahí está al pie y por el 17 en este caso para variar un poco ahí está listo entonces ahí está pateando bueno sea medio chistoso pero ahí está ahora vamos a hacer que patee el balón pero primero tenemos que corroborar que que si impacte con él se me hace que no impacta entonces lo voy a dar click aquí previews otro más next pues aparentemente si lo va a impactar si vamos a mover un poco más esa esfera recuerden es el balón lo voy a hacer un poquito más grande ahí está voy a quitar use ground collisions ahí está ahora sí ahora que voy a hacer bueno la esfera creemos que tiene que ser un dinámico entonces le doy click aquí click derecho para salir de la herramienta arc rotate recuerden la tenía aquí le doy click derecho salgo ahora voy a especificar que sea un set selected as dynamic ahí está ahora el pie en este caso solo quiero el pie que afecte a la pelota entonces bueno le voy a dar click aquí create create kinematic rag doll ahí está listo no debe haber creado todo lo demás déjenme ver le doy play ahí está hizo un despeje ok entonces pues aparentemente todo está bien bueno sí ahí está le doy play y hace el despeje entonces ya vieron que fácil fue en este caso déjenme destruir esto remove ahí está déjenme ver si funciona no creo pero lo voy a poner ok no funciona kinematic kinematic y esto es dynamic lo voy a remover aquí remove modifier from stack o lo cambio a no no creo vamos a removerlo ahí está y bueno así tenemos que usar la herramienta de rag doll create kinematic rag doll y bueno ya vieron que fácil fue le di play y ahí está hizo el despeje y bueno podemos poner un portero por acá hacemos la animación del personaje y bueno que bloquee la patada verdad entonces bueno es muy interesante y bueno que fácil fue ahora vamos a ver otra opción vamos a darle vamos a darle destroy remove ahí está remove rag doll le digo que sí y ahora quiero hacer vamos a hacer un box y ahí se lo voy a duplicar menú edit clone donde anda clone oh sorry edit undo menú edit clone copy listo lo muevo para arriba el clone ahí está le voy a cambiar el color listo aquí en este botón o si no en la segunda ficha modify aquí está para colores simplemente denle click y aparece esto la paleta ahora que voy a hacer bueno primero voy a seleccionar los dos y les voy a dar que sean del tipo dynamic ahí está son dinámicos ahora si yo les doy play pues se van a caer observen ah ¿por qué? porque está aquí gravity by force entonces voy a elegir directional gravity ahí está entonces bueno ya vieron ahora que voy a hacer voy a hacer que este esté fijo a una a una esfera activo auto grid listo ahí está encima de del cubo rojo y ahora voy a hacer que este sea del tipo estático entonces le doy click aquí static y ahora quiero que este esté unido a este entonces lo selecciono los dos y le doy aquí create hang constraint vamos a elegir ok este no puede ser estático vamos a usarlo como kinematic listo ahora sí selecciono estos dos control le doy click aquí create hang ahí está y le doy play ahora este está fijo a este pero este lo está colgando ¿verdad? entonces selecciono este tecla control clica el otro y lo mismo create hang constraint hinge oh sorry ahí hay un error lo voy a dar suprime primero tiene que ser el el padre luego el hijo ahora sí hinge ahí está que nos indica este este semicírculo bueno es la el ángulo de rotación permitido observen ahí se está contorsionando es más voy a crear un objeto que los colisione por ejemplo otra caja otra cosa un teapot ahí está puede ser que este coleccione este colisione con este para que lo mueva le voy a dar click auto aquí lo muevo al cuadro 40 lo desplazo en el eje Y y listo ahí está una animación muy básica ahora lo voy a especificar como set selected as kinematic kinematic ahora le doy play y observen golpea estos pero no se destruye es muy interesante ¿por qué? porque es el hinge constraint entonces lo que hace es que este está unido a este sin tener que hacer la operación parent como esta select a un link y este es el indicador el due constraint de este del ángulo de que puede rotar aquí está por ejemplo aquí tengo translation limits lock it bueno puede estar limitado ¿para qué? ustedes pueden ver las líneas quiere decir que se va a mover en todas esas direcciones aquí nada más en esta pues yo le pongo free por ejemplo se va a mover en cualquier ángulo observen le doy play ahí se está este destripando vamos a ponerlo limitado mejor ahí está pasa bounce limit radius vamos a ponerle aquí 10 ahí está ya vieron como quiere bajar pero se regresa como si tuviera un resorte entonces bueno son cosas muy muy interesantes se pueden hacer unas persianas unas cortinas colguijes etc etc una cola incluso pero bueno es cuestión de jugar con los parámetros ahí está y déjenme ver aquí limit radius ahí se ve muy muy brusco ahora aquí swing bueno es lo mismo swing en Y en Z y en nada más twist para el giro springness es este el resorteo y bueno realmente muy interesante aquí tienen otros tipos de constraints realmente bastante sencillos ahora vamos a ver por último lo que es el este mcloth vamos a borrar todos estos ahí está y lo que voy a hacer ahora bueno es un simple una simple esfera ahí está ahora un plano lo voy a poner arriba y lo que voy a hacer es darle más segmentos para que se pueda doblar voy a poner 20 y 20 ahí está es algo parecido usar el modificador cloud recuerden modifiers donde anda cloud cloud pero en este caso estamos usando la simulación dinámica de más effects entonces elijo el plano le doy click aquí recuerden le doy click y aquí está más effects toolbars le doy click y dice set selected as mcloth ahora elijo la esfera y quiero que sea del tipo static listo que sucede observen le doy play y se comporta como ropa y obviamente una gravedad ahora aquí está directional gravity entonces elijo lo que es la ropa mcloth y por ejemplo bueno es para otras fuerzas sin forces applied ya saben pueden poner un drag vamos a agregar algo interesante por ejemplo un vortex para que salga volando ahora lo voy a pasar para arriba le doy click aquí mirror no clone y lo voy a poner en z para que vaya para arriba listo time off ok ahora aquí le voy a dar scene forces applied le doy click a este listo le doy play y debe salir volando para arriba déjenme quitar aquí no gravity ahí está se está comportando de una manera muy errática déjenme ver que pasa use global gravity está extraño no sé si es porque estoy grabando oh qué pasa qué pasa déjenme ver aquí por ejemplo orbital speed está bien bueno no sé si es porque estoy grabando que se ve tan torpe pero como quiera que sea ustedes pueden ver que este si funciona aquí bueno son los presets de la ropa le pongo load y viene aquí algodón cargar le doy play y bueno ustedes pueden ver que se ve un poco extraño esto pero ahí se aprecia que si está funcionando y bueno porque se ve un poco más suave habría que activar algunas cosas pero para estos ejemplos es mejor usar el modificador del tipo cloud que está aquí pero bueno esta es otra opción la ropa del más effects toolbar bueno tiene algunas cosas interesantes alo fitting etc etc bueno y por último que déjenme quitarle lo que es este voy a poner remove ahí está este ya no lo necesito y le doy play ok pero hay que activar la gravedad aquí directional gravity le pongo use ground collisions ahora si play y listo vean como cae ahora se detiene aquí porque porque toma como piso lo que es este el grid si yo activo use ground collisions lo voy a desactivar y observen le doy play y bueno se sigue ahora que por último cuando ustedes ya tienen una gran ventaja es que esto pueden hacer ajustes y ajustes y reajustes etc hasta que estén complacidos con su animación ya cuando su animación les satisface bueno simplemente se ven aquí recuerden aquí el botón con parámetros clic y aquí en la segunda ficha simulation bueno aquí son los mismos controles start simulation without animation etc etc que significa without animation si esta esfera se moviera lo que sea con auto key bueno no se va a mover recuerden es cuando tenía este botón de start simulation without animation si se lleva a cabo la simulación pero sin animación si es que la hubiere ahora bueno ya cuando están satisfechos con su simulación lo que hay que hacer es apretar el botón bake all o bake selected bake selected me aplica crea fotogramas claves en toda mi línea de tiempo visible o sea como tal ya crea una animación aquí es una simulación no hay animación es simulación bake all pues es para todos entonces vamos a darle bake all en este caso bueno este no tiene animación pero no importa le doy bake all un bake all es para deshacer todo realmente es una herramienta muy útil y aquí tenemos el explorador de escenas bueno las segundas fichas son aquí son las propiedades muy fácil ya las estuvimos viendo use more for threading para varios procesadores rigid bodies aquí tenemos lo que es propiedades de objeto aquí estático dinámico cinemático physical material bueno ya saben pueden usar restos que vienen aquí rubber acero rubber es liga limestone concreto etcétera aquí vienen las propiedades densidad masa fricción bla 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 el tipo de malla recuerden en este caso si me conviene que sea box ah no en la esfera pues sphere aquí está sphere ahí está sphere y bueno el radio de la malla lo voy a aumentar un poquito ahí está y advanced bueno para que tenga una contact shell bueno es para la interfaz de contacto y aquí es por si fuera un objeto dinámico para ponerle velocidad ya lo vimos en el ejemplo anterior esto que tienen aquí es lo mismo que está acá en el modificador entonces bueno ya para finalizar me voy aquí le doy recuerden le doy play reviso mi animación digo mi simulación ahí está ya me complace y bueno ahí se siguió verdad y ahora simplemente vamos a ponerle suelo bueno no para que se vea toda la animación ahora le doy aquí click en recordarán bake all le doy a click bake all y ahora sí está creando keyframes de animación listo recuerden la esfera no tiene ¿por qué? porque pues no como tal no se movía era un estático pero le voy a dar click a la plano y observen como tiene un keyframe por cada frame o sea un fotograma clave por cada cuadro ¿qué ventajas tiene esto? bueno como tal ahorita ya no hay simulación esto ya es animación netamente ya cerramos esto ya no lo necesito y ¿qué puedo hacer? bueno recuerden puedo editar los keyframes le doy click derecho key properties y ajusto los valores por si quiero ajustarlos o puedo también eliminar de plano fotogramas claves por ejemplo voy a borrar todos estos suprimir y observo como aquí ya no hay animación pero como tal esto pues tiene la continuidad aunque yo los borre sigue por acá es más voy a borrar todos estos para que vean vean ya ya es este muy errático ¿por qué? bueno porque borré fotogramas claves realmente bueno eso ya es este sería clase de animación ¿verdad? pero bueno ya vieron como hice la el bake y fue muy sencillo puedo hacer un bake le doy click aquí derecho mass effect aquí de parámetros y por aquí deben dar un bake select ahí está vean elimine todos los fotogramas y bueno puedo seguir con las operaciones de simulación hasta que yo esté contento y le doy bake entonces con eso terminamos lo que es el mass effects tool bar muy interesante este simulador